Buenos días para todos. Antes que nada, agradecer la invitación. Es un aliciente estar aquí el día de hoy, teniendo en cuenta que es el primer Congreso de Cuidado Primario de Gastroenterología y espero que no sea el primero y que sigamos haciendo continuamente este tipo de actividades, porque pues entre todos construimos el conocimiento. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la enfermedad por reflujo gastroesopárico. La idea de esta charla es tratar de desmitificar algunas cosas que se han dicho con respecto a ella. Primero que todo, la definición, como todos sabemos, es el resultado del ascenso del contenido gástrico o gastrodenal por encima de la unión esófago-gástrica. Eso va a producir unos síntomas y lesiones esofágicas, pero lo más importante de todo es que van a alterar la calidad de vida. Y eso es lo que causa o lo que delimita la enfermedad por reflujo gastroesopárico. Como hay tantos síntomas, para 2006 se hizo una clasificación de síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos que podrían dar la enfermedad por reflujo. Dentro de los síndromes esofágicos están los sintomáticos, la enfermedad por reflujo no erosiva, el dolor torácico secundario de reflujo, los pacientes que se presentan con lesión mucosa, con esofagitis, estenosis, esofago de barret o adenocarcinoma, y los síndromes esofágicos que es donde en realidad la mayoría de nosotros encontramos el problema y aún así para los gastroenterólogos también es de difícil, digamos que acercamiento diagnóstico. Los pacientes que tienen la asociación establecida como tos, laringitis, asma y erosiones dentales, y hay algunos con una asociación propuesta como paringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática y otitis media aguda. ¿Pero por qué es tan importante la enfermedad por reflujo? Resulta y pasa que es la enfermedad más común que nosotros vemos en gastroenterología y la prevalencia de los síntomas que son los más frecuentes como pirosis y regurgitación alcanza al 10 al 20% de la población general. Eso quiere decir que si ustedes ven 10 pacientes al día, por lo menos uno va a tener síntomas de reflujo, por lo menos uno va a tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Para 2010, los costos directos en Estados Unidos es de 9.3 billones de dólares al año solo en el tratamiento. Aquí hay algo de la epidemiología mundial, vemos que del 15 al 30% de las personas son afectadas por la enfermedad por reflujo gastroesofágico en Estados Unidos, Argentina, Suecia, en el Reino Unido y Turquía. En España, del 5 al 10%, lo mismo que en China. En Irán y Australia, del 10 al 15% y solamente en Corea del Sur tenemos una prevalencia por debajo del 5%. De todos estos estudios que tenemos, importante, los pacientes mayores de 50 años tienen una mayor posibilidad de tener esófago de Barrett y que dependiendo del género, también es mucho más frecuente que el esófago de Barrett se presente en los pacientes masculinos y en los pacientes femeninas vamos a tener más enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosiva. En Colombia, bueno, estábamos en deuda de realizar un estudio de este tipo para 2016, se realizó 6.842 personas entre 18 y 80 años, se preguntó por pirosis, regurgitación, epigastralgia, náuseas al dormir, dificultad para comer o para deglutir los medicamentos, en cuatro ciudades, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. Dentro de estos encontramos que la pirosis y la regurgitación alcanzan una prevalencia de aproximadamente el 12%. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, los estudios que hay son publicados a finales del siglo pasado y a principios de este siglo, sin embargo, este estudio del doctor Zavarino, digamos que los reunió casi todos. El 70% de los pacientes que se presentan con síntomas de reflujo en el momento del diagnóstico van a tener una enfermedad por reflujo no erosiva. De estos, el 30% en un año van a poder progresar a tener esofagitis. De esa esofagitis que inicialmente puede ser leve, de A o B, puede progresar el 22% a tener COD. En el siguiente año, sin tratamiento, estos pacientes con esofagitis COD pueden progresar a esófago de Barrett del 1 al 13% y de estos del esófago de Barrett pueden producirse adenocarcinoma esofágico del 0.4 al 0.5%. Una cosa que hay que tener clara es que la tasa de mortalidad anual es igual a la de la población general y es un dato clave para transmitirle a esos pacientes. Hay que disminuirles la preocupación de una enfermedad crónica que aunque limita su calidad de vida, no los va a matar. Con respecto a la fisiopatología hay mucho descrito, sin embargo traje esta diapositiva tratándolo de resumir. Entonces va a haber unos factores que nos van a aumentar el reflujo o nos van a producir el reflujo, dentro de los cuales están clásicamente descritos daños o alteraciones en el esfínter esofágico inferior que está hecho básicamente por esas estructuras anatómicas. Pero hay otras cosas, por ejemplo, como ya habló Adán y el doctor Pineda, fallas en el aclaramiento esofágico, eso nos va a producir aumento del reflujo. El bolsillo ácido, que es un término que ha incursionado relativamente en los últimos 10 años, es el bolsillo que queda sobrenadante sobre la comida que uno deglute posterior a su ingesta, que es, digamos, a mayor cantidad de bolsillo ácido, mayor probabilidad de reflujo. El retardo del vaciamiento gástrico, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, los pacientes obesos definitivamente tienen un mayor riesgo de reflujo y aumenta, casi todo basado en el aumento de la presión intraabdominal por culpa de la misma obesidad y lo clásico, lo que ya todos sabíamos, lo que describen los libros, que haya una hernia de tal deslizante, que haya una hipotensión del esfínter esofágico inferior, que haya una mayor distensibilidad de la unión o que haya un aumento de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Pero a su vez, hay otros factores que aumentan la percepción del reflujo. Uno puede tener reflujo, no le molesta para nada su vida, pero hay gente que lo percibe mucho más. Entonces, los pacientes que tienen contracciones del músculo longitudinal aumentadas, sienten más el reflujo. Los pacientes que tienen una sensibilización central, esos pacientes que vienen con otros tristos de trastornos funcionales, por ejemplo, dispepsia, síndrome de intestino irritable, etcétera, también tienen una sensibilización central aumentada y hace que esa percepción del reflujo sea mucho más alta, ellos sean mucho más sintomáticos. Los pacientes que tienen la integridad de la mucosa esofágica totalmente dañada por cualquier otra razón o por las mismas erosiones, y las características del reflujo, y ahí es donde entran otras cosas a tomar importancia. Si el reflujo es ácido, si es proximal, es decir, si llega a la garganta nos va a dar mucho más síntomas, si tiene contenido gaseoso o si es duodenogastroesofágico. Más o menos, traté de resumir en esta diapositiva todas las teorías respecto al reflujo. Entonces ahora tenemos los síntomas, entonces tenemos que, cuando tenemos los síntomas típicos, tenemos el diagnóstico con una sensibilidad superior al 90%. Los síntomas típicos son regurgitación y pirosis. El problema que se nos presenta es cuando hay síntomas atípicos. Entonces los pacientes que nos presentan con plenitud de prigástrica, presión, dolor, dispepsia, náuseas, blotting, los pacientes con síntomas estrasopágicos como tos crónica, broncoespasmo, sibilancia, roncolaringitis y erosiones dentales, esos son los que son un poco más difíciles de orientar. Pero entonces, ¿qué hacer con esos pacientes? Entonces, ¿cuándo le pedimos la endoscopia? Ya sabemos que el reflujo por sí solo no va a matar a nadie, sin embargo, hay ciertos signos de alarma que debemos tener en cuenta, para que el paciente sea llevado o solicitada inmediatamente una endoscopia. Primero, si hay disfagia, si hay odinofagia, como yo hablo del doctor Pineda, es muy importante. Si hay síntomas bronquiales persistentes, incluyendo la tos, si hay disfonía, si hay evidencia de sangrado gastrointestinal, si en su examen físico palpan una masa epigástrica, obviamente hay que pedir una endoscopia digestiva, si hay náuseas o vómito frecuente, más de dos veces por semana, si hay dolor persistente como síntoma cardinal, si hay anemia, pérdida no intercionada de peso y linfaenopatías. Acabo de hacer un pare y, como vimos en la epidemiología, los pacientes mayores de 50 años tienen mayor posibilidad de tener esófago de Barrett. En nuestro país, después de 2015, cuando nos reunimos para hacer las guías de la práctica clínica de gastroenterología, se definió que la edad de nosotros para hacer tamización activa en pacientes con síntomas o no gastrointestinales, con signos de alarma, es 35 años, por la alta prevalencia de cáncer gástrico. Entonces, es la edad que nosotros vamos a tener y tal vez no la encuentren si van a leer en otras literaturas de otros países. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, traté de hacer varios algoritmos para que la cosa sea más fácil y sencilla. Primero, la historia clínica, como ya vimos, los síntomas es lo más importante a tener en cuenta. Si el paciente tiene pirosis o regurgitación, tenemos más del 90% del diagnóstico hecho. Pero, ¿cómo sabemos si eso afecta la calidad de vida? Entonces, los criterios de Roma hicieron que lo subjetivo, que es que altera la calidad de vida, volverlo objetivo con esta pregunta. ¿Usted tiene pirosis o regurgitación más de dos veces por semana? Sí, entonces la altera. Si no, no la altera. Se hace una prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones, doble dosis al día, mínimo dos veces por semana. La recomendación actual es, por lo menos, llevarla a dos meses, ocho semanas. En caso tal de que la prueba sea positiva, es decir, el paciente dice que los síntomas han disminuido más del 50%, estamos enfrente de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, no necesitamos absolutamente nada más. En caso tal de que sea negativa, necesitamos una endoscopia. Si en cualquier momento el paciente presenta signos de alarma de los cuales ya hablamos, el paciente debe ser, perdón, debe ser llevado a una endoscopia. Cuando se hace la endoscopia, se nos abre otro algoritmo y es que si el paciente tiene complicaciones o cambios relacionados con el reflujo, que como ya vimos en la segunda diapositiva, son erosiones, estenosis, esófago de Barrett o adenocarcinoma esofágico, la especificidad de esos cambios son del 97%, es decir, no necesitamos ninguna otra prueba diagnóstica. Si es positiva tratar y si tiene esófago de Barrett, solamente puse esta recomendación acá para que la tengan en clara, obviamente que si vamos a hablar de esófago de Barrett habría que dedicarnos prácticamente toda la mañana a eso. Hay que hacer endoscopia cada 3 a 5 años. Cuando es negativa y ahí se nos pone, nos cambia un poco el horizonte. La endoscopia no tiene ningún cambio, es un reflujo no erosivo. Si es baja probabilidad o es alta probabilidad. ¿Qué nos da la probabilidad? Los síntomas. Si es alta probabilidad es el paciente que tiene pirosis y regurgitación. Si es baja probabilidad los síntomas que predominan en ese paciente son cualquier otro. Si es alta probabilidad pedimos pHimetría más impedanciometría con tratamiento, de lo cual ya va a hablar próximamente la doctora Valeria, no voy a andar mucho en el tema. Y si es positiva vamos a tratarla, si es negativa debemos pensar en otros diagnósticos. En caso tal de que el paciente tenga baja probabilidad, se hace una pHimetría más impedanciometría sin tratamiento. La idea es documentar que tenga o no reflujo y su asociación con los síntomas. Si es positiva tratamos y si es negativa pensamos en otros diagnósticos. Les subrayé las pruebas que ustedes tienen a mano fácilmente para hacer el diagnóstico de reflujo. La terapia empírica con IBP. Acordémonos que la prueba negativa no descarta que tenga reflujo. La endoscopia solamente si tiene signos de alarma, para que nos diferencie entre si es erosivo o no erosivo, y nos puede ayudar a identificar otras causas. Las otras cosas como la biopsia esofágica, la pHimetría más impedanciometría, la manometría esofágica y el trago de barrio, están indicadas, como en la tabla dice, en ciertas condiciones especiales. Sin embargo, ninguna de ellas es necesaria para hacer el diagnóstico de reflujo. Únicamente la pHimetría más impedanciometría, pero cuando ya tenemos un reflujo refractario. Aquí es donde entramos todos a jugar. Entonces el tratamiento tiene un enfoque gradual, va desde los médicos generales, los médicos especialistas, en medicina familiar, medicina interna, los médicos gastroenterólogos, y lamentablemente en nuestro país no hay mucha oportunidad respecto a la consulta con nosotros. Yo trabajo en hospitales públicos en donde la posibilidad de una consulta con un gastroenterólogo va más allá de seis meses. Entonces, son cosas que ustedes deberían conocer para tratar de ofrecerle una opción válida y buena al paciente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de tratar el reflujo? Casi como en cualquier enfermedad, aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida, curar y prevenir la recurrencia de la esofagitis o la recurrencia del reflujo, y prevenir y tratar las complicaciones. Para eso hay unas intervenciones. Las intervenciones, las primeras son cambios en el estilo de vida, y las segundas son reducción del ácido luminal esofágico. Con los cambios en el estilo de vida se han creado un montón de mitos y leyendas. Entonces, ¿qué tiene evidencia científica con respecto de cambiarle el estilo de vida a su paciente? Evidencia débil a favor. Bajar de peso, en el caso de que el paciente tenga sobrepeso, tenga obesidad. Elevar la cabecera de la cama. Eso tiene evidencia. Evidencia no conclusiva. Evitar la ingesta mínimo dos horas antes de acostarse. Suspender la cafeína. Somos un país que eminentemente vende café. ¿Por qué la suspenden siempre? No sé. Suspender el cigarrillo, a pesar de que no reduce los síntomas de reflujo, es útil para muchas otras cosas, por eso lo puse en verde. Realizar ejercicio no reduce los síntomas de reflujo, pero pues es útil para las otras cosas. Y el manejo postural. Inicialmente la posibilidad biológica de acostarse en decúbito lateral izquierdo era válida, sin embargo cuando lo hicieron en los estudios, nadie se queda toda la noche en decúbito lateral izquierdo, por consiguiente pues no sirve de mucho. Y sin evidencia, no es útil tomar bebidas carbonatadas, no es útil suspender el chocolate, no es útil suspender los cítricos, no es útil suspender las comidas grasas, no es útil que no coma comidas picantes. Esto de acá, por favor no volverlo a recomendar, no tiene ninguna evidencia. ¿Con qué nos quedamos? ¿Por qué la terapia se hace con inhibidor de bomba de protones? Porque mejora la esofagitis versus el placebo, mejora la regurgitación, mejora la pirosis, mejora el dolor torácico, perdón, respecto al placebo. Por eso es el medicamento de elección en este tipo de patologías. Pero hay otra cosa que nosotros estamos fallando al instaurar el tratamiento. Los regímenes de tratamiento con inhibidor de bomba de protones, como ustedes lo ven acá en la guía mexicana, siempre estos cinco primeros medicamentos que también tenemos disponibles en nuestro país, y voy a hacer un paréntesis ahí, todos los IBP hacen parte del plano obligatorio de salud, o sea que no podemos negarlo, ni tampoco las EPS, para que lo tengan claro, se dan 30 minutos antes del desayuno y 30 minutos antes de la cena, si no, no sirven, ¿listo? A menos que nosotros demos dexlanzoprasol o omeprasol más bicarbonato, que es el de liberación inmediata. Entonces, ¿qué hacemos con el tratamiento? Tenemos una enfermedad por reflejo gastroestofágico no erosiva. Damos IBP, dosis, 4 a 8 semanas, ¿hay respuesta? Si hay respuesta, suspendemos el tratamiento. Si no hay respuesta, miramos, el paciente es adherente al tratamiento, si lo está utilizando como debiera, se lo cambiaron en la farmacia, que eso también es común en este país, y la calidad del medicamento. ¿Hay respuesta? Sí, damos 4 semanas y suspendemos el medicamento. Si no hay respuesta, en el caso tal de que ya venga con una dosis única de inhibidor de bomba de protones al día, podemos doblar la dosis, cambiar el IBP o dividir la dosis. Si hay respuesta, 4 semanas y suspendemos. Si no hay respuesta, consideramos que es una falla terapéutica al IBP y ahí nos lo envían a nosotros. ¿Qué pasa si hay recaída? Hay tres esquemas de mantenimiento descritos. El continuo, quiere decir que vamos a darle IBP el resto de los días. El intermitente, podríamos intercalarlo una semana sí, una semana no. O el esquema a demanda. Este último, digamos que tiene sus controversias, sin embargo lo incluí porque en las guías lo ponen. Quiere decir que el paciente cuando tiene síntomas empieza a tomar IBP. Acordémonos que el IBP no sirve para el dolor, no sirve para si tiene dolor torácico no cardiogénico, pues no le va a disminuir el dolor, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué pasa si tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva? Entonces tenemos dos grupos. Una que sea leve, que sería grado A y B según la clasificación de Los Ángeles, o una que sea moderada, severa, grado COD según la clasificación de Los Ángeles. Ambas se van a tratamiento ocho semanas. Si es grado A o B, lo suspendemos. Si hay recaída, consideramos mantenimiento. En el grado COD tenemos ciertas cosas que pensar. Primero, ¿necesitamos una endoscopia? Tenemos que mirar si sí cicatrizó, si después de la cicatrización hubo estenosis, si no hubo estenosis, o si hay otro tipo de complicaciones, o si debajo de esa esofagitis hay esófago de barrio, o lo mandamos a mantenimiento, o si es un paciente joven, tratar de pensar en cirugía. Pero, ¿cuál es la indicación de la cirugía? Cuando ustedes dicen, bueno, definitivamente este paciente no los mejoró, o tiene una indicación para hacer un tratamiento quirúrgico. El paciente que no quiere completar o seguir con el tratamiento, por alguna razón, acuérdense que los IBPs, a pesar de ser la segunda familia de medicamentos más formulada en el mundo, es tal vez la que más mal hablan. Que haya intolerancia al IBP, que haya refractariedad al tratamiento, o haya obesidad y haya necesidad de llevarlo a cirugía también por la obesidad, o que haya una enfermedad por reflujo gastroesofágico asociada a una hernia y a tal grande. Eso es muy importante hasta ahí. Ahora miramos los otros tratamientos, otras cosas que la gente del común utiliza para tratarse habitualmente de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los antiácidos por sí solos no sirven. El único que sirve es el que tenga alginato, por aquello del bolsillo ácido. Sirven para aliviar los síntomas, sin embargo, no ayudan en cicatrizar las erosiones, no ayudan en el desarrollo de las complicaciones. Los antagonistas de los receptores de histamina, la famosa ranitidina o famortidina, no está indicada de primera línea. Solamente cuando el paciente tiene reflujo nocturno y se asocia con un inhibidor de bomba de protones en la mañana. ¿Por qué? Porque este medicamento produce taquifilaxia en menos de una semana. Es decir, van a necesitar dosis cada vez más grandes para producir un mismo efecto, el mismo efecto benéfico. El sucroalfato. Digamos que de todos los medicamentos que se utilizan en el armamentario farmacéutico de la gastroenterología, es el que menos evidencia tiene casi para cualquier cosa. Por favor, no lo utilice. Y los prokinéticos, como ya dijo el doctor Pineda, hay que tener mucho cuidado. La metoclopramida, que es el que nosotros tenemos disponible y que habitualmente se le da casi a todo el mundo, causa trastornos neurológicos severos y pueden ser no reversibles. Y los pacientes que se han tratado con cisapride, mosapride, etcétera, hay que tener cuidado con los trastornos cardiovasculares. Es decir, hay que tener el paciente para el medicamento y nunca se deben dar solos, siempre, siempre deben estar acompañados del IVP y solo si estamos pensando en que tiene un paciente con síntomas de dispepsia asociados a síntomas de reflujo. En conclusión, y ya para terminar, la enfermedad por reflujo astroférico es tan frecuente que si ustedes van a una fiesta de 100 personas, 10 tienen reflujo, o sea que 10 le van a preguntar a ustedes cómo tratarse. Su desconocimiento aumenta las complicaciones y gastos en salud. El enfoque debe basarse en los algoritmos. Los algoritmos son derivados de las matemáticas y son hechos para hacer operaciones donde siempre vamos a llegar a un mismo resultado. En medicina no es así, sin embargo les va a ayudar fácilmente cómo orientar a su paciente y evitar gastos innecesarios. No se deben olvidar nunca de los objetivos del tratamiento y siempre tener en cuenta que la piedra angular del tratamiento son los inhibidores de bomba de protones. Y aquí voy a hacer un paréntesis pequeño. Lamentablemente nos quedamos únicamente con los inhibidores de bomba de protones después de todo lo que les conté. Hay avances respecto a otro tipo de medicamentos y hasta hay medicinas herbales chinas como se llama ricunchito. Sin embargo, eso todavía no tiene evidencia científica que lo sustente. Puede que aquí a uno o dos años lo podamos utilizar, pero por ahora nos quedamos con el IBP. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.